Rizita, ¿qué has hecho? Allí está jefe. Acuéstate que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Rizita, ¿qué? Ve por las paelleras, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, la chancla, todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. Y tú... Y tú... Había subido la marea y con tu paella. Y tú... Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y ya me ha hecho la mente paella. ¡Haz no va a ser! ¡Haz no va a ser! ¡Haz no va a ser! Mira dónde llega el agua. Llega van a aguantar el restaurante. Había subido la marea. ¡Haz no va a ser! 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 y el último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró el tío la p... me cobró a 500 veces y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche, había ganado más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese, en el petróleo ¡en el prestigio! ¡en el petriense! ¡y ya no trabajé más la cocina! ya me aburrí sin la cocina no no cobré nada, me dieron el dinero del bote ¿había mucho dinero en el bote? lo que me echaban y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ¡ay, ya aburrecí la playa! ¡es mucho raro los dos! ¡es mucho raro los dos! ¡es mucho raro los dos no pa' tanto Vio! así yo no quiero arroz Yésúo, yo no quiero arroz ni en chino vamos ¡ay! ¡es mucho raro los dos! ¡Ay!